Pocas veces vemos a el centro de nuestra ciudad, por esta calle, por la Guerrero, tan solos como se ve en estos días. Varios de los negocios por la contingencia han tenido que cerrar, varias empresas están trabajando medio turno nada más y algunos empleados lo están haciendo desde su casa. Las medidas de prevención es usar cubrebocas, guantes, si mostramos algunos síntomas acudir directamente a los centros de salud, salir lo menos que se pueda de nuestras casas. De hecho, en las tiendas se permite solamente la entrada a un familiar, ya no se está yendo en familia a comprar el mandado, solamente una persona. Y en la entrada de cada tienda te dan tu gel antibacterial para que te limpies las manos. Es muy importante seguir todas y cada una de estas reglas. Marcar, como se le hace llamar ahorita en nuestros tiempos, lo que es la sana distancia entre una y otra persona. Las misas, las misas de nuestra ciudad han sido suspendidas y serán transmitidas por Laredo Live, por internet, así como el Domingo de Ramos, el Viacrucis, el Viacrucis y todo eso que es una tradición no solamente en nuestra ciudad, sino en todo México y en gran parte de otros países, pues por la contingencia se ha tenido que detener. Esto que estamos viviendo es histórico y es histórico porque salvo algunas veces, contadas veces, hemos tenido que parar a nuestra sociedad por un enemigo invisible que no podemos prácticamente percibir. Se dice que los síntomas se dan hasta después de 14 días de ser contagiado, entonces eso permite que mucha gente pues contagie a otras más personas sin darse cuenta. Y vamos por la avenida Guerrero, ahí está Super Hogar, una de las tiendas con más tradición justamente aquí en nuestra ciudad. Vamos a pasar por la Venezuela, Guerrero y Venezuela. Es una mañana lluviosa y así se prevé que estará la mayor parte del tiempo de este fin de semana. Así que no nos queda más que seguir las indicaciones de las autoridades. No sabemos hasta cuándo los niños se adelantaron sus vacaciones y regresarán. Se prevé que este 30 de abril, aunque no, no tenemos nada claro ni nada seguro. No nos queda más que, como decían por ahí nuestros padres y nuestros abuelos, hacer de tripas corazón y pues seguir todas y cada una de las indicaciones que se nos están dando justamente para que esta pandemia no se vuelva más agresiva y ataque a gente, a más gente. Recordemos que la gente más vulnerable son los niños y los de la tercera edad. Así que bueno, no nos cuesta, no nos cuesta a los que podamos, los que tengamos la oportunidad de hacerlo, de resguardarnos en nuestras casas, pues vamos a hacerlo. Sabemos que hay gente que no puede darse ese lujo de quedarse en su casa porque simplemente hay gente que vive al día y ahí ya tenemos que hacer un llamado a nuestras autoridades para que vean por el buen vivir de esas personas que prácticamente, pues si no salen a trabajar, pues no comen, ¿no? Entonces, es muy fácil a veces juzgar, pero tenemos que ponernos en los zapatos de cada uno de los que estamos viviendo en este planeta y darnos cuenta de que no todos tenemos el mismo estilo de vida y las mismas posibilidades. Así que vamos a cuidarnos, vamos, lo que dure esta Pascua va a ser una Pascua diferente, va a ser una Pascua que vamos a estar, los parques y las plazas van a estar cerrados y vamos a estar con nuestra familia, vamos a ver el lado bueno a todo esto, que vamos a estar sanos, primero Dios, y con nuestra familia. Y eso, eso ya es una gran, gran ganancia. Los dejo cambio y fuera de nuevo, mis amores, para el mundo, este pequeño recorrido desde la Guerrero, toda la gran parte de la Guerrero hasta la, que será, Chihuahua, yo creo. Vamos a alcanzar a ver allá al fondo el monumento Benito Juárez. Y bueno, pues vamos a seguir las indicaciones para que todos estemos bien y continuemos haciendo de este maravilloso mundo, un mundo mejor, vamos a aprenderse lo que está pasando. De nuevo, mis amores, para el mundo, cambio y fuera.